La noche es joven y hay que gozarla Bailar y cantar hasta que el cuerpo caiga Quiero un tequila o una cerveza La noche es joven y hay que gozarla Bailar y cantar hasta que el cuerpo caiga Hoy me vale todo, madre, que me cobre, que me caiga y que me vomite Hoy quiero cantar, hoy quiero piscar, hoy quiero brindar Que siga la fiesta, aunque huele a muerto Levante la chela y no le echamos a pecho Quiero un tequila o una cerveza La noche es joven y hay que gozarla Bailar y cantar hasta que el cuerpo caiga Hoy me vale todo, madre, que me cobre, que me caiga y que me vomite Hoy quiero piscar, hoy quiero gritar, hoy quiero cantar Hoy me vale todo, madre, que me cobre, que me caiga y que me vomite Hoy quiero cantar, hoy quiero gritar, hoy quiero gritar Hoy me vale todo, madre, que me conmigo Oh, claro, me loespero Chau, 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 chau Chau, chau, chau Gracias por ver el video.